las siguientes imágenes contienen un contenido muy explícito se recomienda discreción hoy hablaremos de la lag lag y no es la que todos conocemos este sino este todo empieza así literalmente no sabemos dónde estamos simplemente si nos muestra una puerta como el meme cuando te salta la introducción del juego no saben ni quién es ni dónde está ni qué tiene que hacer solamente sabe que tiene que ir a matar ese es el capítulo 1 de la que empieza mostrando una imagen de fuerte que vuelva a recargar tiene imágenes muy fuertes y dentro eso se muestran partes de cuerpo humano así mismo como unos de aquí no tiene y cabeza brazo entre otros en su momento se nos muestra los diálogos de este manhwa que es la siguiente la forma en la que vivimos es diferente pero al final de nuestras vidas es similar en la cena se nos muestra una especie de samurai y no habrá ni dos segundos porque termina muerta de una y a la misma es lo que parece ser un grupo que está atacando a una criatura votante mitad de predador mitad de alienígena y alguien que parece ser el líder que spoiler lo es ese nuestro prota por cierto le diremos tomas haciendo referencia a mace room lo que hayan visto la película es muy buena película este es quien parece dar las órdenes a la misma vez que dirija todo el grupo a su forma de atacar grupo que comúnmente se divide entre los roles que suelen darse muchos manguagos y juegos como por ejemplo lo puede ser un mago un asesino un paquete entre otros estos tratan de sincronizar sus golpes para maximizar el daño a esa criatura pero en un caso de desesperación o de pronto aprovechar la oportunidad viéndole a la criatura no se mueve y esta herida esto lo intentan atacar cosa que no les sale nada bien porque la mayoría termina muriendo por los tentáculos que se les regeneran les salen no sé algo estilo picoro en dragon board y como dije la mayoría muere o sea literalmente pierden una gran parte del equipo y el equipo obviamente se va aturdido a eso mismo el que nuestro protagonista tomas ya dije que le llamamos a la si para ayudarnos decir el king yong no sé cómo se llama total viene a nuestro protagonista y carga contra él haciendo uso de habilidades que se le otorgan desde este mismo laberinto simplemente viendo cómo ataca el enemigo sabiendo que los tentáculos son rápidos etc viendo las características patrones y entre otras cosas y haciendo uso de aquellos patrones e indicios que este mismo da la regularidad de sus ataques a lo largo de sus tentáculos entre otras cosas este mismo intenta atacar o atacar una brecha que se abre dentro de estos múltiples ataques del enemigo del monstruo reala como quiera sabiendo que no le queda mucho tiempo este no quiere prolongar la pelea por obvias razones captar esta mina entre otras cosas y es así como usa creo que es la vida asalto sino interrogación no muestran el nivel pero este mismo monstruo no parece ser de bajo nivel porque reacciona uno muy rápido y dos tiene habilidades ocultas dentro de su mismo cuerpo es así como hace un ataque solar de luz de luz solar no sé qué es y impacta ahí está el hombre yo 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 un total de tomas esto mismo suele esquivar no aparece encima de él una táctica básica este mismo aquí va y lo ataca y usa otra habilidad este mismo esquiva y ataque y usa otra habilidad para vencer a este monstruo partiéndolo en dos el ballet tiene fuerza eso no lo podemos negar y así como termina en la primera escena que por cierto aquí seguimos sin saber nada quién es dónde está cuáles son las habilidades porque lo encerraron ahí y así sin más termina la misión se le da una serie de recompensa a mejorar tu atributos mejoras de habilidades activas y pasivas que se lo tocarán más adelante pero para tratar de ir entendiendo un poquito en manga desde ahora luego de haber asesinado ese monstruo ven la magnitud de los daños cuántas personas pudieron que tan importante eran sus roles entre otras cosas y el equipo obviamente también está tratando o spoiler un mini spoiler porque lo harán más adelante haciendo como que están viendo la situación y es en ese proceso momento en el que es traicionado en el momento que él lo traiciona sus otros dos compañeros que se ven que además son dos que se preocupan por él tratan de ir a socorrer pero más obviamente el más no ha llegado aquí gracias a que su bonita cara este más se defiende o sea literalmente sólo una puñada se queda como si nada se ha constituyó en que eduario te metieron a poner a tu conocí nada pero antes de que esté reaccionar e intentar hacer algo es atacado por uno de los otros que por cierto se parece a vi quien diga que no que diga que no como se lo ha visto pero se parece a vi y le cortan un brazo atacado por diferentes lugares tratando de flanquearlo y a la misma vez hacerle el mayor daño posible es aquí donde se muestra que es un poco de traición un poco de utilización que ya no lo necesita más que porque para qué o sea que si él es el líder obviamente si lo mata se queda con el rol del líder y todos aquellos beneficios o atributos que se le da a esta posición antes de que él pudiera hacer algo o pedir ayuda se da cuenta de que sus compañeros ya han sido asesinados literalmente los compañeros que estuvieron con él o al menos lo que tratan de denotar ya han sido asesinados ya no tiene más escapatoria y simplemente le dicen que se reincine ante su muerte inminente tratando de burlarse un poco o tratar de matarle las esperanzas le dicen unas tantas cosas que lo pueden leer y éste simplemente piensa que no puede terminar así como fue como fue que las cosas terminaron así donde estuvo mal donde está el error donde se torció todo y antes de ser asesinado por un batazo este por su última fuerza dice o al menos es lo que trata de decir si yo me muero ustedes sean conmigo o sea literalmente es el killer vi así lo así el killer vi dice que antes de que usa sus habilidades lo ataque porque recuerde que hay habilidades activas pero este más ni siquiera usabilidad o sea literalmente con un solo brazo y la boca mata como a 4 o 5 a media docena si mira y mira y mira que lo están atacando o sea mira que le hacen daño por un lado que lo cortan que son varios veces atacándolo por diferentes flancos y este man se mantiene ahí hasta que le cortan el brazo o sea ya no queda más nada que hacer si te cortan el único brazo en el que estabas atacando o sea fuera de que ya estaba apuñaleado por varias partes tengo que ya nada que hacer y es en ese preciso momento en el que le cortan la cabeza y tuviera bueno o sea no hay nada más que puede hacer o sea razón tiene verdad o sea si le cortan la cabeza poco puedes hacer introspectivamente el prota simplemente dice bueno me llevo a cuantos luego de que la cabeza brota youtube no me lo censuren luego en la cabeza luego de que en la cabeza de prota tocará el piso ya sin poder hacer mucho más a sólo tiene la cabeza y viendo que se llevó a unos cuantos y así no podrán pasar los siguientes pisos y sea muy bien que todo lo que muchos están entendiendo los diferentes pisos pasar porque bueno no lo dicen ahí pero serán como un nivel 100 de profundidad pero así mismo también eso lo explicaremos más adelante introspectivamente luego el prota piensa que bueno ya listo muero y se acabó nada mentira no muere simplemente antes de que este siguiera pues se mentalizara que estaba muerto vuelve a abrir los ojos vuelve a abrir los ojos y de momento está solo con una bata y no sabe o tú no sabes dónde está que vuelva a ser o sea literalmente aquí tú no entiendes nada el prota simplemente mira el techo como a mirar la profunda y como un berrinche o sea de la nada como un berrinche y tú te preguntas porque literalmente lo mataron que está pasando aquí y es ahí cuando el prota dice ni siquiera me deja experimentar la sensación de estar muerto y yo creo que se está refiriendo a alguien por esas palabras porque se ni siquiera me deja no sabe realmente no lo sé pero es mi 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 teoría conspiranoica ya poniéndose un poco más situación el prota entendiendo dónde está le da un ataque de hidra literalmente empieza a gritar empieza a pegar el piso como diríamos nosotros se empieza a quejar a hacer un berrinche gritando y desahogando eso un poco golpeando la pared del piso y éste piensa literalmente si un berrinche nada de lo que haga va a cambiar parece que empecé otra vez haciendo referencia a que volvió al inicio el murió y resucitó no sabemos si en una línea de tiempo diferente si volvió al pasado no se sabe literalmente hasta aquí todo es un misterio los pensamientos del protazón si haces algo muchas veces literalmente te aburrirás la muerte no es una excepción a que hace referencia a que pueden incluir que el amor tomás una vez y que ya está alto de morir y vivir y empezar de nuevo morir de nuevo volver a empezar otra vez y otra vez y otra vez y todo hacerlo de nuevo es un proceso repetitivo que tanto temprano también te termina un bien y de pronto de venga la mirada es de los mil metros que trata de hacer el autor que para que no sepa que es la mirada de los mil metros es como la mirada que te queda después de pasar un trauma muy severo o de pronto algún momento de miedo muy grande porque si no lo sé pero el prota sin más ya después de pensar un poco las cosas y desagarse nuevamente y hacerse un poco de daño dice bueno ya pongamos en situación volvimos a empezar ha pasado tiempo desde que estuve aquí ya se más o menos que hacer el primer paso es buscar el punto de partida y éste simplemente se dirige hasta una de las paredes a buscar no se ve literalmente no se ve pero ya obviamente al hacerlo varias veces repetirlo ya sabe que ahí hay algún mecanismo para activar una puerta y de esa manera también empieza a recordar las veces que tuvo que pasar ciertas cosas para encontrar o llegar hasta este punto que literalmente sólo se abrir la puerta del inicio y ahí le vienen los recuerdos a la mente cuántas veces murió antes de llegar hasta este punto cuántas veces murió de hambre cuántas veces de pronto murió de ser y porque también dice que hubo veces en la que no estuvo acompañados a las veces que murió de pronto de hambre de se estuvo solo y las veces que estuvo con gente se empezaron a matar entre ellos mismos de pronto la desesperación la ganas de los recursos obviamente si te mueres de hambre también da paso otras cosas un poco más turbia pero sin más después de muchas veces me imagino que haber muerto y varias experiencias este ya supo cómo encontrar la salida al no ser la primera vez que está ahí simplemente ya sabe como muy mecánico todo lo que hace y empieza a buscar la entrada al punto de partida antes de entrar se encuentra con una puerta que dice lag y empieza a preguntarse que quien creo esto a que se refiere la palabra lag porque obviamente como dije al principio del vídeo lag es tener lag o internet lento pero acá significa otra cosa que eso no tengo ni idea pero ahí está ya sin más se se queda y no va a saber qué es el prota simplemente entra como diría algún agüero vamos a jugar pero en este caso vamos a sobrevivir y es así como entra la sala del despertar si mal no me equivoco el cual dicho despertar también dos habilidades de manera aleatoria una la cuales son las habilidades pasivas y otras las habilidades activas cuál es la diferencia las habilidades activas una que ya que tú activas en ciertos momentos y después de activarlas tienen cierto cooldown y las pasivas las cuales como entenderán en todo momento están activas nuestro jugador el lejongin nuestro jugador lejongin nuestro prota o como le digo yo en el tomas de maestro y por qué tomas de maestro porque lo que hicieron la película entenderán que también tiene una cierta parecida en cuestión de laberinto trampa etcétera luego de eso le despertar completamente y se le dan porque son cuatro habilidades activas y se le da una característica una que es tener habilidades pasivas infinitas las habilidades activas son flama luz fuego entre otras jadeo entre otras y las habilidades pasivas son todas aquellas que pueda acumular y igual manera también se le da una restricción que sólo puede usar dos habilidades activas por vez quiere decir que por ejemplo luz y flama y ya no puedo usar más nada ya el prota antes ya el prota antes se había tenido esto porque como decimos ya ha muerto y revivido tantas veces y en ocasiones él dice que no hay no hay una característica se le haya dado no hay una característica que se le haya dado antes de habilidades pasivas infinitas aunque él considera que las dos habilidades activas fueran un problema pero que a su vez este mismo se podría suplementar con otras habilidades después de eso le dan un arma aleatoria la cual es un pico la cual le da un 1% más de fuerza muscular y él dice nada malo que para mí para mí o sea para mí es una mera mire pero él dice nada más porque porque antes le haya tocado cosas como por una cebolla juguete pollo frito o sea literalmente con eso no hace nada y procede a dice la sala al despertar entra por una puerta y dice que es un buen comienzo yo en pantuflas vestido una pijama y un pico es un buen comienzo para él no sé que sería un mal comienzo la verdad y en ese momento en el que tiene que elegir dos puertas la b1 y la b2 anteriormente el prota ya entrado por la b1 en lo que dice el que se va a bajar pero lo que encuentra después de bajar le haremos para el próximo vídeo si llegaste hasta aquí no olvides suscribirse y darle un like si te gusta o si no